Una experiencia inolvidable, un recuerdo para el futuro, estuve en el desfile. Escuela Secundaria Técnica 57. Presente también el director de Recursos Humanos, licenciado Miguel Ángel Reina Morales. Director de Servicios Municipales, ciudadano Jorge L. Taballo. En octubre de 1973, la primera institución federal de educación media base. Aplauso al equipo docente, administrativo de apoyo de esta institución. Saludo cordial, maestras, María Eugenia Leticia Mosqueda López, profesor Eucerio Alberto Flores Martínez. De esta disciplina, de este deporte, el Taiwondo. El primero, en cruzar el aro. El segundo, ya con fuego. La mujer presente también. Mujeres valientes. Tumbling. Deporte, salud, vida. Crecimiento. El cuarto regimiento de carrera autorizada, al mando de la ciudad de la República, Jaime Contrés Chávez, se comprasen en incentivar a los habitantes de esta ciudad, Tlacán. Así que en un mil chilemas, con la participación de la comunidad militar, representando a nuestros chiles, que nos dieron patria y libertad. En ese destino conmemorativo a la revolución mexicana, que celebramos, también conocido como el Centauro del Norte, nace en San Juan de Río. El primero Zapata, nacido en la Tierra del 83, con su lema reconocido, tierra y libertad. La tierra es de quien la trabaja. Venustiano Carranza, nace en Cuatro Ciénagas, Coahuila, el 29 de diciembre de 1859. El general Porfirio Díaz, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Marchan ante ustedes, las Adelitas, así como personal revolucionario, o acompañado de sus apreciables familias. Revolucionarios, así como los vaqueros, que nos representan en nuestro regimiento de cabería, cuidando a nuestros equinos. La locomotora, se denomina el material rodante con motor que se utiliza para dar tracción a los trenes, siendo por tanto parte fundamental de éste. La historia de nuestros ferrocarriles se remonta a los primeros tiempos de México. Siendo posteriormente parte importante en la Revolución Mexicana, al transportar personal revolucionario. Demos un aplauso a nuestro contingente militar, que en esta ocasión representó a nuestros héroes revolucionarios, así como a las Adelitas. A continuación, nuestro equipo deportivo, representado por el equipo de tiro, equipo de básquetbol, equipo de fútbol y el equipo de béisbol. Actualmente, el equipo de tiro se integra con personal de oficiales, representando en diversas competencias a nivel intermilitar. El equipo de fútbol, equipo de básquetbol que representa a nuestro cuartel militar en la liga de esta ciudad de Tehuacán. Equipo de fútbol. Integrante y participa en la liga deportiva aquí en esta ciudad, habiendo obtenido el subcampeonato. El equipo de béisbol actualmente se integra en la liga Adame de esta ciudad. ¡Aplausos! 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 ...en competencias nacionales intermilitares. ¡Aplausos! 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 Ambulancia urbana. Vehículo equipado con material y primeros auxilios para trasladar enfermos militares o derechohabientes a una instalación de mayor capacidad. ¡Dale, dale, dale! ¡Péjale, péjale, péjale! ¡Abajo, arriba! ¡Péjale! Muchas gracias Teniente Alejandro Tondojo Pérez Y más fuerte Discapacidades Que ahí se atienden Intelectual y SIA Municipal Después de haber recibido capacitación Y adiestramiento ¿Cuál es el protocolo? ¿El plan a seguir? ¡Gracias! 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 Canes adiestrados, preparados También ¿Cuándo se da la comisión de delitos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!